Édouard Manet, el retrato de Émile Zola, 1868. Sumergido en una luz brillante, el escritor aparece sentado frente a un escritorio cubierto de libros y folletos, con las piernas cruzadas y el rostro estrictamente de perfil, con un conato de movimiento hacia el espectador. Detrás, a su izquierda, hay un biombo japonés. La parte de la pared a su derecha está ocupada por una silografía del artista japonés Kuniaki II, que representa a un luchador de sumo, y un aguafuerte de Francisco de Goya sobre los borrachos de Velázquez. Así, las dos principales fuentes de inspiración de Manet, el arte del extremo oriente y el arte español, están presentes, y frente a ellas ha colocado una fotografía en sepia de su propia obra mayor, tan discutida como celebrada, Olimpia.